hola amigos desde que tuve una pudrición de corona en una de mi orquídea y no me di cuenta a tiempo se repetí un par de hojas pues la reviso con frecuencia cada vez que las digo por lo menos para así ver si tienen alguna manchita negra o algo y hoy al regarlas pues he visto que ésta y ésta pues tenían una manchita muy sospechosa esta a ver si os lo muestro para que se vea bien lo que tiene o sea aquí si quito esto levanto de aquí que estaba aquí oculto veis ese redondelito pues he rascado un poco y efectivamente he visto que es creo que es un hongo estaba ahí abajo escondido el negro redondito y se va entonces con un cuchillo desinfectado pues ahora voy a rascar quitaré intentaré quitar todo lo que lo que vea mal y le echaré acuaxigenada con un bastoncito y luego le pondré canela a ver si así evito que la pudrición siga para adelante porque eso ya es una pudrición y en esta maceta y en esta maceta lo que he visto es muy poquito es ahí no sé si se ve ahí al fondo una cosita negra que no sé si será o no será hasta ahí en donde sale la raíz entonces no sé si eso a ver si enfoco bien eso no es volveré a examinarlo bien y repetiré la misma operación ahora os lo muestro como veis es una manchita redonda negra y si efectivamente al quitarla con un cuchillo afilado pues he quitado todo lo que se ve negro ahora lo desinfectaré con agua oxigenada y a ver qué pasa un bastoncito con agua oxigenada como veis hace una pompita que hay una herida ahora echaré con mucho cuidado también canela a ver qué a ver si cicatriza y no sigue adelante bueno después de haber le echado agua oxigenada con un bastoncito para no por toda la zona por todas esas raíces que parecía que estaban un poco feas pues porque eso no les perjudica y desinfecta por si hay algo mejor pues le hemos puesto canela y bueno de momento no la he sacado del sustrato la he dejado en la misma maceta porque las raíces parecen estar bien o sea era una cosa muy superficial no sé cómo lo ha cogido pero bueno ya ya está o sea ahora está terminada veré la evolución si veo que pierde las hojas o que empieza a perder hojas y tal entonces ya veremos las raíces pero en principio las raíces están bien y esta otra la he desinfectado también con agua oxigenada pero no hacía pompitas y tal o sea que yo herida no tenía está mirando lo negro que tiene pues es otra cosa sano no sé exactamente qué es pero vamos pueden ser se queda también le he puesto agua oxigenada por si acaso pero vamos no creo necesario porque no hay herida no creo necesario de momento echarle canela porque no es herida no parece hongo de todas formas mañana la veré con la luz me hace eso a ver si puede pero parece ser que no que no es como el otro que era redondito esto es oscuro no sé ya ya veremos mañana y sí 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 Gracias.